Música Pues buenas tardes, yo me llamo Isabel del Río, soy la directora de arte de Yarea Magazine y estamos aquí reunidos para presentar el movimiento de arte contemporáneo de Lisboa en España. La revista Yarea Magazine es una revista bilingüe en inglés y en español, se edita mensualmente. Desde que conocimos la obra, el movimiento de arte contemporáneo de Lisboa, nos ha interesado mucho el arte contemporáneo que se está presentando en esta fundación personal de Álvaro Lobato y hoy queremos hablar un poco de arte contemporáneo portugués, arte contemporáneo español. Se trataba de salir un poco del terreno español, de salir siempre de las costumbres anquilosadas que siempre hemos tenido, de buscar un poco más, abrirlos hacia Europa y también sobre todo a Estados Unidos. La revista se edita en papel en varios países, en Estados Unidos, en Canadá, en el Reino Unido, en todo el Reino Unido, nos parece. Y ha colaborado con nosotros muchas personas, más extranjeros y españoles. La verdad es que hemos notado un interés mucho mayor en el sector extranjero que en el sector español y de ahí que también queremos abrirnos no solo al mercado anglosajón, sino también a otros mercados, como puede salir por tu mesa. Y a mi izquierda tengo a Silvia Codas Mostarcero, ella es fundadora de Yarea Magazine desde los comienzos. La idea fue de Martín Cid, de Silvia y mía. Tiene una sección permanente que se llama Lost Paradise, paraísos perdidos. Y puesto que estamos haciendo un viaje hoy entre España y Portugal, me gustaría preguntarle a qué significan sus paraísos perdidos. Bueno, el nombre es un claro homenaje al paraíso perdido de John Milton. Porque creo que en cualquier lugar que vayamos podemos encontrar un paraíso y según nos vamos lo estamos perdiendo. Estamos hablando del arte en Portugal, del movimiento como el movimiento de arte contemporáneo de Lisboa. Entonces, ¿existe un movimiento, un movimiento divulgador, sensibilizador de este arte global que no solo entra a la pintura, sino también a la literatura en estos países? Muchas gracias. Bien, pues nosotros cuatro somos los representantes de Yarea Magazine y aquí tenemos muchísimos artistas, todos ellos con un currículum muy grande. Y tampoco puedo empezar a hablar páginas y páginas de su currículum, pero haciendo un breve resumen, tenemos a Jaime Hernández de la Torre, un pintor muy desconocido en Madrid. Él tiene una academia, Academia de la Torre, él es un pintor ya muy consagrado, ha expuesto en España, ha expuesto en Turín, ha expuesto en diversos países europeos. Le encanta, sé que le encanta Portugal o Porto, creo que es una cita tuya casi mensual. Yo te quería preguntar un poco cómo ves también, igual que Héctor, el arte contemporáneo y el arte contemporáneo retrotraerlo a las raíces, a las raíces que tú conoces también en general de Europa y especialmente de Portugal. En cuanto al arte en Portugal, ahora mismo hay un punto de inflexión, porque Portugal ha sido un país en el que ha habido en determinadas épocas conocimientos espraticos muy potentes, sobre todo arquitectónicos. Pero bueno, fundación es tipo el coleccionismo 19 con la Federación Gulbenkian de Lisboa, que hace un deseo de introducir el arte occidental dentro de lo que es Portugal como colección magnífica. Hay un tiempo de silencio y ahora parece que hay una gran empujante dentro de lo que es la superación contemporánea y lo que es el contemporáneo portugueses, en particular Lisboa. Tenemos también a Miedo, Miedo es el artista que tiene todas las fotografías que estáis viendo ahora mismo en las paredes. Ha hecho una exposición aquí en el Espacio Niran, en este espacio que nos han cedido para presentar toda la obra de MAC, de este movimiento de arte contemporáneo en Portugal. Y puesto que estamos haciendo un viaje, un viaje imaginario entre Madrid y Portugal, a mí me gustaría preguntar a una persona que siempre hablo de miedo, si le daría miedo trasladarse a Portugal y empezar a fotografiar una luz diferente, la luz del Atlántico, no una luz tan fuerte como la española. El tema de viajar, yo creo que al principio siempre da un poco de miedo. Bueno Jaime, yo te quería preguntar, y cuidado que la pregunta es difícil, ¿eh? Verás, Álvaro Lobato de Farias, que es el director del movimiento de arte contemporáneo en Lisboa, ¿no? Siempre afirma que nuestro mundo, el mundo es el límite, pero luego, como ha referenciado Martín, tampoco separa lo que es el arte plástico y lo artístico de lo novelesco, ¿no? Del que escribe, del escritor, como asegurando que el pintor tiene, podríamos decir, su propia caramática, del color, del fondo, de las formas, ¿de acuerdo? Y yo, claro, cuando yo he escuchado estas cosas, a mí me venía a la mente un señor de apellido muy extraño, se llamaba Wittgenstein, directamente. Y además, el primer Wittgenstein. Y que el primero, el de Tractatus, el difícil. Y este hombre afirmaba que, podríamos decir, que el límite del mundo es el límite de mi lenguaje. Si esto lo aplicamos al arte, pensando que las figuras, las formas, los fondos, los colores, son una especie de gramática, ¿tú te atreverías a afirmar que el arte, el límite del arte, es el, no el fin, sino el límite del mundo? Es decir, desde las esculturas griegas a las estelas asirias, el arte siempre ha ilustrado una lectura literaria, que en algunos momentos se conducía hacia una literatura basada en el inconsciente religioso, pero que a lo largo de los siglos fue, de alguna manera, ilustrando también las corrientes filosóficas y literarias de cada época, de Cho'o Tiché. Y, sin embargo, el límite que se establece para el arte como límite de su propio lenguaje, nosotros creo que el límite de la prensa. Bueno, la verdad es que me quedo alucinado, entre la pregunta de Héctor, la respuesta de Jaime, ¿Quiere que dar, bid, geste y no sé qué? Pues voy a hablar media hora sobre el Schopenhauer, pero bueno, como a ninguno quiere oírme hablar media hora sobre el Schopenhauer, voy a dar por finalizado esto, ya que a Jaime se le ha terminado la cerveza, y si se le termina la cerveza, la verdad, es que se le acabó Schopenhauer. Entonces, pues bueno, primeramente querría dar las gracias a los asistentes, querría dar las gracias a Carla, a Miedo, a Constantín, a Joria, a Jaime, a Héctor, y también muy especialmente, quería dar las gracias a Silvia, que ha colaborado con nosotros en la revista desde el principio, y desde luego querría dar las gracias, es que si no me mata, ¿no? Pues nada, a Isabel, que es la directora y el corazón de Yaria Marasil, y también quería dar las gracias, desde luego, al Espacio en Irán, y espero que podáis admirar los cuadros, bueno, en este momento estamos admirando el premio, pero bueno, enseguida salgan los cuadros que son de eso. Muchísimas gracias a todos por venir y muchísimas gracias.